Vamos a traer un cento diario a nuestros hogares. Esta es nuestra madre tierra. Si alguien nos quiere quitar, a base de sangre y lucha, la hemos conquistado y vamos a conquistar y estaremos conquistando siempre. Porque lo que está ahí es una belleza grande. Si yo quiero construir una casa, ahí está mi ferretería. Es como ir a la ferretería a conseguir para construir casas. Si yo quiero comer carne, es como si yo allí, mira, al carnicería, tomo mi escopela y ¡pum! mato a Puercomonte o a Saino y traigo al hogar. Si yo me informo, ahí está la farmacia para curarme la enfermedad. Y ahí existen las botánicas. Si yo quiero agua, ahí está el hidán. Busco agua y comienzo a tomarlo. Ahí están todas las riquezas y las bellezas del ahorro. Si yo quiero ahorrar, si yo quiero tener dinero, voy a la cara a sembrar, a buscar mis riquezas. La tierra madre para nosotros es una madre que nos amanta a diario. ¿Y dinero? Señor, lo va a demostrar. ¿Y tú qué vas a la familia?